Con él he decidido dejar de jugar al fútbol. Querido Q, querido por todo el mundo, querido por diablos desde los 15 años, querido por argentinos, por españoles y por ingleses. ¿Quién no quiere a algún? Voy a respirar un poco más. Querido por Dios y el más querido por el Mesías. Tan querido que nadie en el mundo hubiera querido verte a los 37 del primer tiempo, agachándote y agarrándote el pecho, y mucho menos verte llorar. La concha de su madre. Querido por ser distinto, por su enganche y su derecha letal. Querido por Menotti y por Guardiola. Querido por su alegría, su picardía. Querido por estar siempre y por su sed de ganar. Querido por la hinchada para dar vuelta un partido, y por sus cabezazos a pesar de ser bajito. Querido por ese penal y por el gol en el último minuto, ¿te acordás? Querido por cantantes, gamers y streamers. Querido por presidentes y por millones de seguidores más. Tan querido que nos entregó su corazón. Ese que hoy no lo deja patear más. ¿Conociste alguna vez a un crack tan querido? ¡Cuna güero, papá! El cuna güero, papá. Porque hay algo mucho más difícil que hacer 427 goles. Que ganar 21 títulos. Que te nominen 7 veces al Balón de Oro. O ser el máximo goleador extranjero de la Premier League. Sí. Y es ser el más querido por todos. Desde hoy. Y para siempre. Gracias por tanto. Querido Kun. AFA. Amantes del fútbol argentino.